Esta tradición directa y un pacto histórico que van a celebrarse dentro de los instantes en el interior de la Catedral Metropolitana. Como les decíamos anteriormente, la consagración del Santo Cristo yacente y de la imagen de la Virgen Santísima de los Dolores, del Templo del Calvario. Hay algunas imágenes que ya son consagradas, como la del Lazareno de la Perced, por ejemplo, el Cristo del Amor, el Santo Domingo. Y ahora, pues, las imágenes del Santo Cristo yacente y de la Virgen de los Dolores, del Templo del Calvario. Un momento más. Mientras, las hermosas andas continúan avanzando para llegar hasta la nave central de la Catedral Metropolitana. Buenas tardes, señor Eduardo. Buenas tardes a nuestro auditorio. El día inició nublado, incluyendo el hecho de que en la ciudad capital de la República llovía en las primeras horas del día. A veces son grandes las andas del Santo Cristo yacente. Y eso provoca que el ingreso allá, en el Templo del Calvario, es sumamente difícil. Es sumamente difícil. Creo que aquí será mucho más fácil el ingreso que allá en el Templo del Calvario, donde realmente hay que hacer un esfuerzo grande para poder. A veces, en la última semana de marzo y a veces en la primera semana de abril, es cuando se celebra la Semana Mayor. Así pues que, una vez más, las calles de Guatemala son el escenario para esta procesión. Y ahora está en el atrio de la iglesia de la Catedral, Santa la Samba, ya el Cristo yacente, que va a hacer su ingreso de un momento a otro en la Catedral. Vean ustedes realmente lo dificultoso que es, a pesar de la amplitud del atrio de la Catedral. Creo que este momento, aun cuando es inusual para estas fechas, como decía Carlos, se siente un ambiente muy, muy especial, muy hermoso, porque ha de esperarse un año completo para ver este tipo de cortejos procesionales y, sin embargo, el hecho de que caiga en noviembre como cosa única, realmente, como cosa única esta consagración, pues no cabe duda que revive el acto de fe para recordar aún más y, de alguna manera, no perder esa tradición que año con año se verifica. Algunas personas, en particular, que visitan Guatemala, no sólo para la Semana Santa, sino en ocasiones como esta, se admiran de la destreza de los hermanos cargadores para poder realizar este tipo de movimiento que ustedes están viendo. Llega hasta nosotros y, particularmente, al pueblo de Guatemala, es, venga a nosotros tu reina. Este es el mensaje que está colocado en la parte frontal de las andas del Señor. Viniendo a nosotros podría salvarnos de muchas de las situaciones que en el mundo vivimos. Otro de los grandes mensajes, ruega por nosotros. Y creo que este es el mensaje de todo el mundo en este momento a quien es el Rey de Reyes. Que su reino venga a nosotros porque lo necesitamos realmente y que ruegue mientras tanto llega a ese reino por nosotros. Este es el anda pequeño, diríamos, un poquito menor de lo que constituye la Santísima Virgen de los Dolores. La cual, ven ustedes, el tremendo esfuerzo de soportar esa anda y moverla rítmicamente, diríamos, para que pueda ser colocada en el sitio correcto. Hermoso, sumamente hermoso es el manto que luce la Santísima Virgen de Dolores en esta oportunidad. Y vean ustedes la ornamentación, es la corona con la cruz sobre el mundo que ornamenta la cabeza de la imagen de la Santa Virgen de los Dolores. Podemos notar detalles que simbolizan, por ejemplo, las doce tribus de Israel en la corona. Un trabajo extraordinario realmente, de la ornamentación a sí mismo. Un trabajo extraordinario. Vean ustedes ahora, pueden verlo de cerca, este es el manto, la túnica que cubre a la imagen de la Virgen de los Dolores, que realmente es una imagen pequeñita, pero muy venerada. Lo que es llegar a hacer otra procesión grande, que era un Viernes Santo en un día diferente al que ha procesionado Jesús. Y aparte de eso era ver adorno, invitaciones, etcétera, etcétera. Todo el andamiaje que se tiene que hacer para poder llegar a ese día, a ese culmen que se tiene el 19 de noviembre. Tuvimos que empezar a hacer adorno, teníamos que empezar a ver quién nos lo lograba trabajar. Nosotros teníamos en ese momento de persona directa que nos trabajaba adorno, era Virgilio Castillo, que en paz descanse, una persona antigüeña que se identificó muchísimo con nosotros, tanto con la hermandad de Jesús como con la hermandad de la Virgen. Entonces fuimos y encargamos directamente el adorno con él. Él nos presentó algunas opciones que eran muy significativas y el tema que llevaba Jesús en ese momento era Rey de Reyes. Entonces la situación era que nosotros necesitábamos en cinco meses lograr montar ese adorno, iluminación y todo lo que va concerniente al andamiaje que te había comentado anteriormente. Lo primero era ver que el pueblo se hiciera presente, ese era un porcentaje de la población que podíamos tener. Pero aparte de eso era, si no puede la gente llegar a ver a Jesús, que Jesús entre en su hogar. Entonces logramos que Canal 3 nos diera una transmisión desde las 2.30 de la tarde hasta las 5.30. Entonces ellos nos cedieron y nos concedieron gratuitamente tres horas para ver algo que en realidad en la historia era raro que se pudiera volver a ver. Que dos imágenes de pasión que procesionan el Viernes Santo fueran consagradas el mismo día. Y tomando en consideración que fue en el presbiterio, en el altar mayor de la Santa Iglesia Catedral. Entonces le hablamos a Monseñor Próspero, él aceptó nuestra posición y entonces logramos que nos autorizaran que la televisión filmara y grabara desde afuera. Entonces ellos jugaron el juego de cámaras correspondiente desde que veníamos desde el parque hasta que íbamos hacia adentro en su ingreso y también cuando estuvieran las cámaras, cuando estuvieran consagrando tanto a él como a ella. Entonces había un juego de cámaras bastante bonito porque teníamos cámaras adentro y afuera del templo de Santa Iglesia Catedral para poderle dar al pueblo católico de Guatemala que vieran y que recrearan sus ojos con algo que normalmente no se iba a ver. Bueno, estamos hablando de que las dos imágenes fueron consagradas en el altar mayor de la Santa Iglesia Catedral. ¿Por lo menos de esa fecha acá no se ha hecho algo similar? No. Tampoco anteriormente se había hecho. ¿En qué momento se piensa hacer esto y de quién es la idea, Julio, de hacer la consagración en la Catedral? Fue una idea trabajada entre Monseñor Próspero, Monseñor Efraín Hernández y los dos presidentes de las hermandades, a solicitud nuestra. Ellos lo aceptaron. ¿Por qué? Porque ellos, yo recuerdo, todavía estudiaba yo en Colegio San José de los Infantes cuando hicimos vaya para ver procesionar en la consagración de Jesús del señor sepultado de Santo Domingo y él fue consagrado en el hacho de la catedral. Entonces no había otra procesión que se pudiera ver de esa manera. Un poquito de detalle podría decirte que salimos a las nueve de la mañana y la lluvia era tremenda ese día a las nueve de la mañana. Era una lluvia torrencial un 19 de noviembre que normalmente no se da. No es natural que en esa fecha haya una lluvia. Sin embargo, a las nueve y veinte, Monseñor me dijo, tenemos que salir porque si no, vamos a ir contra tiempo. Entonces, llegando Jesús al frontispicio de la iglesia, en ese momento la lluvia cesa. Y se elimina totalmente. Obviamente, en el recorrido que logramos tener, que era séptima avenida, la municipalidad, la clásica. El clásico recorrido de Viernes Santo, 19 calle, primera avenida. Y cuando vamos por algo muy, muy, muy distinto, porque íbamos frente a la iglesia de Misericordias, el recibimiento en cada iglesia que llegábamos era un sonar de campanas que ya clamaban que Jesús iba llegando a ella. En cada uno, Misericordias, el santuario. Y cuando vamos llegando al antiguo edificio del IPM, que es en la sexta calle, quinta avenida, nosotros estábamos a las 13.45 en ese momento. Y la misa era a las 3 de la tarde. Yo creo que los devotos cargadores que en algún momento cargaron tanto el paso por biblioteca y los aledaños al parque se han de ver asombrado que hicimos una hora entre el IPM y Santa Iglesia Catedral. Una hora. Una hora para poder llegar. Fue un turno en el que decían, pero ya no pasamos, decían los cucuruchos, ya no pasamos. Y llegábamos a cada esquina. Era demasiado solemne el paso que llevaba Jesús y la Santísima Virgen. Datos curiosos. Nunca han visto que cuando ingresa a Catedral, primero se para el anda de Jesús y el anda de la Santísima Virgen pasa al lado del anda de Jesús y ella ingresa primero. Ingresa en, como diríamos, en un retroceso, ¿verdad? En la parte trasera del anda, ingresa y se pone en la parte norte del atrio y el anda de Jesús sigue de largo y en la parte sur, digamos, de Santa Iglesia Catedral logra doblar y los timoneles, con una pericia muy especial que tienen ellos, lograron colocar el anda de Jesús. Obviamente, siempre hay hermanos cargadores que nos decían, pero el anda no va a entrar. El anda no ingresa. ¿Cómo van a ingresar esa anda? Y hasta alguien, recuerdo que sacó un metro. Fue a medir el anda y decía, tiene 2.18, 2.14. Y fueron a medir la puerta. Decían, no entra. No entra, jóvenes, decía. No entra, no entra. No entra, en ese momento. En ese momento. Y yo, callado, no decía nada. En ese momento, abajo del anda, ya habían dos personas que estaban desarmando la parte central del adorno. Entonces, la parte central del adorno, porque el adorno iba seccionado en tres partes. La parte central del adorno, donde iba solo la corona con un cúmulo, que era un manto rojo, simulado, se despega del anda. Pero antes de que Jesús saliera, le dimos el paso a la Santísima Virgen. Ahí se dieron cuenta ellos el mecanismo que habíamos utilizado, que habíamos visto y que habíamos sugerido con Virgilio Castillo de cómo ingresar el anda catedral. Entonces, era una mini anda dentro del anda grande. Entonces, al salir la parte central del anda, del adorno, ya llevaba hasta Bolillo y llevaba una almohadilla de cada lado. Una almohadilla que era para ocho, diez, doce personas y del otro lado exactamente igual. Entonces, entró la Santísima Virgen de Dolores y se colocó en el lado sur de la parte anterior al altar mayor, el anda. De ahí hizo su paso, Jesús se desatornilla, hacemos los ajustes adecuados y sale la parte central del adorno de Jesús y, pues, en ese momento los devotos cargadores, presidentes, las diferentes hermandades, tienen el honor de poder cargar medio turno, que es desde ese punto que era el hacho hasta media iglesia, hasta medio... medio templo, digamos, a la nave central. La nube de incienso que teníamos adentro, teníamos 60 incensarios, nos consumimos 300 libras de incienso. 300 libras. 300 libras de incienso. Estilo antigüeño. Así es, así es, así es, porque nosotros teníamos que marcar un paso diferente, porque nosotros éramos pioneros en esto y nosotros eso lo hicimos hace 20 años. ¿Por qué? Porque esa es nuestra fe, esa es nuestra voluntad, esa es nuestra tradición, esa es nuestra fe de mostrarle a Jesús aquí estamos y esto pudo darte en este momento. Entonces eran 300 libras de incienso, en ese momento eran fácil, 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 70, 100 libras adentro de Santa Iglesia Catedral, consumiéndose y consumiéndose y consumiéndose. La iglesia estaba totalmente abarrotada, abarrotada la iglesia. Llenísima. Los alrededores. Los alrededores estaban llenísimos. En un domingo, 19 de noviembre, con un llamamiento al público por prensa, radio y televisión. Y entonces teníamos una banda de 60 músicos, pero no llevábamos ninguno que hubiera estado en la banda marcial porque todos estaban en una comisión toda la mañana, desde las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Entonces nosotros logramos cambiar banda. Nos dimos el lujo de cambiar banda y entonces contratamos una banda que era de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Entonces ingresamos las marchas correspondientes, marchas muy significativas para esa situación que era la consagración exacta de Jesús. Tenían un apego a nosotros y las marchas significaban mucho para nosotros. Y al ingreso prácticamente del medio templo hacia el altar mayor que fue anterior al altar mayor, una comisión especial de personas que nos habían colaborado muchísimo en la consagración fueron los que tuvieron el honor de dejarlo a un lado antes del altar mayor. De ahí se logró desarmar la parte de la corona, la corona sale, es trasladada sobre la corona y colocada en el altar mayor. Entonces Jesús tuvo el honor de estar dentro del altar mayor, la Santísima Virgen también, pero ya no podíamos bajarla. Entonces Jesús podía haber colocado a mano izquierda y la Virgen a mano derecha. Para la Virgen, para la Santísima Virgen, Monseñor Próspero en el momento de su consagración, independientemente de que estaba todo el clero completo, porque estaba Monseñor Próspero, Monseñor Efraín Hernández, estaba Monseñor Marco Aurelio, Monseñor Tomás Barrios, estaba el Padre Fifo, como le llamamos, estaba Monseñor Aguirre, entonces todos participaron, Fray Nelson, que era de Santo Domingo, entonces en ese momento todos participaron de la misa y lo importante era tener todo el clero viendo la realidad de lo que un pueblo pedía, la consagración de Jesús. Entonces fue maravilloso y en algunas fotos que en algún momento podremos enseñarle al público vamos a ver momentos como cuando lo estaban consagrando a Jesús y los detalles de cuando subió a la escalinata el Monseñor Próspero para poder consagrar también a la Santísima Virgen. Ese fue un momento bellísimo porque en el momento de su consagración nosotros teníamos doce morteros afuera con bombas entonces era una mezcla de sentimientos entre que no era un rezado obviamente pero era una celebración por la consagración de Jesús y que amamos fácilmente sesenta docenas sesenta docenas de bombas para que se supiera que era el acontecimiento que nosotros estábamos teniendo nosotros el pueblo de Guatemala la verdad porque no era de la hermandad era del Cristo que en algún momento le llamaron de los pobres que en algún momento le llamaron Jesús del Calvario y que para nosotros es ahora el Santo Cristo yacente del Calvario la consagrada imagen del Santo Cristo yacente del Calvario recuerdo que personas como el licenciado Rodolfo Granay tuvieron pues el honor de poder cargar el primer turno de Jesús ya consagrado algunos presidentes de las hermandades pues nos mandaron cartas de agradecimiento y al final verdad pero el primer turno que lo tomó eran miembros de la directiva como miembros de esas comisiones especiales obviamente tuvimos bancas para cuerpo diplomático embajadores gobierno o sea fue invitada una cantidad de personas que lograron llegar y ver algo que lo tomó Gracias por ver el video. 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 Gracias. Julio. Gracias por ver el video.